Los espectadores, les voy a decir una noticia que les va a dejar helados, ¿cómo te pido? ¡Muerda! Hoy están muertos, ahora les voy a pasar muy traductores. ¡Muerda, estamos muertos! ¿Por qué no se han armado en el español? ¡Es muy, muy, traduceme! ¡Hamble, jamble, jamble! ¡Hamble, jamble, jamble! ¡Hamble, jamble! ¡Hamble, jamble, jamble! ¡Hamble, jamble! ¡Hamble, jamble! ¡Hamble, jamble! ¡Hamble, jamble, jamble! ¡M закончido! ¡Los mujeres, William, de la escuela, son de Laden, sí! ¡Gracias por trabajos! ¡Oh, 2013! ¡Nosda! ¡Le scream! ¡Nosda! ¡Nosda! ¡Thisальный es el Pablo! ¡Estamos muy fuertes con armas! ¡Qué conocidos! ¡Está desfujando! ¡Está partiendo el culo! ¡Y habla, habla, habla! ¡Tenemos un red español! ¡Y un red ruso! ¿Y cómo te llamas? ¡Oh, Dios! ¡Dime tu rezo! ¡Guay, guay! ¡Están muertos! ¡Español! 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 ¡Papátero! ¡Vamos a entrar a tu país! ¡Papátonila! ¡Papátonila! ¡Pum! ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Mauda López! ¡Si quieren recuperar a Paula Ruiz! ¡Adiós, las Gunji! ¡Pues! ¡Te joden! ¡Está muerta! ¡Sí, Dios!